Bueno muchachos, estamos con otro video de Fanático de Fútbol, esta vez lo que es el tercer gol de Brasil lo que es el golazo de Hulk, el taco de Elimar y la gran definición de tres dedos del ex hombre del Porto y actualmente en el Zenit de Rusia, el gran gol de Brasil Suscríbanse al canal y escuchen todos los días el programa de radio que está buenísimo Vamos a relatar varios partidos